You can be this baby Si te pido un beso, vendámoslo No sé qué estás pensando Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bomba Prima de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo piso, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besa, con esa destreza Yo que eres malicia con delicadeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oh yeah, just by Sorry, 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 sorry